Decía Aristóteles que no merece la pena vivir sin amigos. Ciertamente no hace falta ser Aristóteles para darse cuenta de esto, ¿no? Pero es verdad que es un tema importantísimo, es un tema vital. Y por eso, pues Jesús, hoy yo te quiero dar gracias por el don de la amistad. ¿No? ¿Qué maravilla? Pues poder compartir la vida con los amigos. ¿Qué sería de nosotros sin nuestros amigos? Si no pudiéramos tener amigos. ¿Te imaginas? Sería todo bastante triste, ¿no? Hay un padre de la iglesia, un pedazo de santo que se llamaba San Gregorio, que tenía también otro gran amigo, que también es otro gran santo, San Basilio. Dice este San Gregorio, Parecía que teníamos una misma alma que sustentaba dos cuerpos. Toma ya, qué descripción tan bonita de la amistad, ¿verdad? Una sola alma que sustentaba dos cuerpos. Pues qué bonito, ¿no? Y además, es muy bonito comprobar que los santos muchísimas veces, no sé, así, si lo buscas en la historia de la iglesia, ¿no? Los santos van muchas veces de dos en dos. Fíjate, por ejemplo, no sé, ahora me acuerdo de San Francisco y Santa Clara. También de los apóstoles, ¿no? De San Juan y su hermano Andrés, pero que también eran amigos de Pedro y de compañía, ¿no? Y también me acuerdo, pues, de San José María y el Beato Álvaro. Los santos suelen ir de dos en dos. Qué bonito, ¿no? Amistad y santidad. Además, tú y yo sabemos distinguir perfectamente entre lo que es un buen amigo y un seguidor de cualquier red social, ¿verdad? Además, incluso en las redes sociales ahora tenemos la opción de compartir las historias solamente con los mejores amigos, ¿no? Y sale, pues, aquel circulito verde en Instagram, por ejemplo, o incluso creo que en WhatsApp también. También porque hay cosas que no compartimos con todo el mundo, ¿no? Hay cosas que pertenecen al ámbito de la intimidad y que solo, pues, las compartimos con los que son amigos de verdad, ¿no? Ser amigos no es compartir cosas, ¿no? No es tener cosas en común. Es, pues, dejar que el otro forme parte de tu vida. Es dejar entrar a la otra persona en mi vida, ¿no? Es verdad que a quienes no son nuestros amigos, muchas veces cuando se entrometen con nosotros, ¿no? Le decimos esa frase, no te metes en mi vida, ¿no? ¿Qué haces metiéndote en mi vida? ¿Quién te has creído que eres, no? Y sin embargo, a los que no son, a los que sí son nuestros amigos, les pedimos casi todo lo contrario, incluso sin decirlo, ¿no? Parece que les suplicamos, métete en mi vida, ¿no? No te desentiendas de mis cosas. Es que eres importante para mí. La amistad es una cosa muy seria. Y pienso que un buen criterio para saber si alguien es un buen amigo o una buena amiga es dejarle entrar en casa y dejarle cambiar las cosas de sitio, ¿no? Es curioso. Hace años había una gran amiga de mi madre que venía todos los años a casa. Y siempre cuando venía, que venía de visita y estaba unos días, pues, había tanta confianza que, pues, a veces, pues, un día cambiaba un cuadro de sitio, ¿no? Otro día movía el sofá y mi padre se enfadaba un poco, pero era, oye, es muy bonito, ¿no? Una confianza tan grande que, oye, mira aquí, ¿qué te parece si ponemos esto aquí, no? Qué amistad y qué confianza, pues, dale gracias a Jesús también, ¿no? Ahora, por tus amigos. ¿Qué haríamos sin los amigos, no? Un día un buen amigo me escribió que las amistades duran en función de aquello que las une, ¿verdad? Lo que define una relación es, precisamente, el vínculo, ¿no? Imagínate que dos se hacen amigos porque son, comparten una gran afición por la carne, ¿no? Porque les encanta comer unas barbacoas tremendas. Pues, el día que uno de los dos se haga vegetariano, oye, pues, esa amistad peligra, ¿no? A no ser que haya algo más profundo que la sostenga. Puede parecer una tontería esta imagen, pero nos ayuda a entender que las relaciones se entienden por el vínculo, ¿no? Y duran lo que, según la solidez que tenga ese vínculo. Hoy me gustaría que, en este ratito de oración, escuchemos atentamente unas palabras que Jesús les dijo a los apóstoles y nos les regala a San Juan, ¿no? Unas palabras que pronunció Jesús en la última cena, en un ambiente de máxima confidencia, de confianza. Imagínate a Jesús, justo antes de entregar su vida, ¿verdad? Abriéndoles el alma, no sé, contándoles lo que estaba de verdad en su corazón. Está en el capítulo 15 de San Juan. Les dice Jesús, a vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. Os he llamado amigos, ¿no? Con toda la carga que tiene esta palabra. Ya no os llamo siervos, no os llamo, pues, alumnos, o compañeros, sino amigos, ¿no? Esos amigos que, como decía nuestro bueno de San Gregorio, ¿no? Que son, pues, una misma alma que sustenta dos cuerpos. Eso nos dice Jesús, quiero ser contigo una sola alma que sustenta dos cuerpos. Incluso un solo cuerpo, porque es el misterio de la Eucaristía, ¿no? El amor de Cristo por cada uno que llega al extremo, es decir, quiero formar contigo una sola alma y un solo cuerpo, ¿no? Es lo que entendemos por el cristianismo. Jesús, que quiere meterse en tu vida, ¿no? No es indiferente y quiere que tú te metas en su vida también. También, no es, el cristianismo no es solamente seguir a un líder, ¿no? O la obediencia llega a una especie de ente superior ahí detrás de las nubes, que nos dice lo que tenemos que hacer y nos lanza los diez mandamientos, arrojado ahí. Sino que, no, es otra cosa. El cristianismo es una amistad con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La misión de Jesús no es otra que establecer una amistad profunda, estable y sólida contigo. Y de esta manera, con esta amistad, Él nos propone salvarnos de la soledad que siempre genera el pecado, ¿no? El pecado siempre deja como fruto de la tristeza la soledad, ¿no? Nos aísla y, sin embargo, Jesús te ofrece su amistad, ¿no? Qué locura, un Dios todopoderoso que se enamora de nuestra pequeñez. Se enamora porque somos pequeños y nos mira cada uno, ¿no? Y entonces imagínate a Dios que se le humedecen los ojos cuando le respondes que sí. Cuando le dices que quieres ser su amigo, Jesús, claro que sí. En este ratito de oración hoy te lo decimos, yo quiero ser tu amigo, quiero que entres en mi vida. Y yo también quiero entrar en tu vida, ¿no? Dice San José María en camino, Jesús es tu amigo. El amigo, además, con mayúscula. Con corazón de carne como el tuyo, con ojos de mirar amabilísimo que lloraron por Lázaro. Y tanto como a Lázaro te quiere a ti. Qué bonito, ¿no? Jesús te quiere a ti, así, igual que a Lázaro. Pues ojalá que tú y yo nos decidiéramos hoy, ahora y cada día. Responder a esa amistad de Jesús sin miedo, ¿no? Sin cálculos. Abriendo el corazón. Y yo creo que tú ya sabes cómo se hace eso, ¿verdad? Pues cuidando el trato con Jesús, en la oración, en los sacramentos. Dedicándole tiempo, dejándole entrar en tu vida e incluso dejándole cambiar algunos muebles de sitio, ¿no? Vamos a pedirle a Jesús, vamos a decirle que sí, que queremos ser sus amigos y que queremos vivir el cristianismo en profundidad.